Y le bajó uno medio fondo ridiculísimo. A tu edad yo jamás sabía lo que era una película porno. Y él robó su portugués y dijo un coñazo al papel. Realmente somos los originales, los otros son una vulgar copia. Nosotros tomamos el nombre para odiarlo. Para odiarlo, ¿se dice? Para odiarlo. Así como que nos estábamos odiando, no, para nada. De aquel espectáculo que había solo para ellas, que eran cuatro tipos medianamente buenos, envidiosos de nosotros, cuerpos realmente esbelto. Y nosotros agarramos y creamos Solo Paella, donde hablamos de la mujer venezolana. Un espectáculo para mujeres que ningún hombre se debe perder. Ahí pues desnudamos nuestros sentimientos hacia ella y ellas visten sus sentimientos hacia nosotros. Por primera vez el público venezolano en nuestra cuarta temporada va a seguir viendo a cuatro humoristas desnudándose. El público la va a pasar muy bien porque son cuatro personajes totalmente diferentes en escena, donde cada uno de los personajes perfectamente interpretados, Arturo, Napoleón Rivero y por supuesto Jordi, el consentido del humor y este servidor, cada uno tiene un esquema, una historia diferente con respecto a la mujer venezolana. El comportamiento de la mujer venezolana en la intimidad, en el amor, en el quehacer del hogar, en la calle, cuando se enamora. Bueno, es un sinfín de experiencias anecdóticas de cada uno de los personajes, de la cual revelamos en ese momento, se revela al público, el público se siente identificado porque son historias totalmente naturales y normales que le pueden pasar a cada uno. Y al final hay una sorpresa interactiva que es que nosotros escogemos a una hermosa mujer del público, la subimos al escenario y le hacemos un stripper, un stripper muy especial. Es una obra de teatro a ritmo de stand-up comedy, pero que realmente amalgamamos esas cuatro rutinas y de verdad el ritmo es vertiginoso, son dos horas de humor neto que la gente lo disfruta y sale de verdad con dolor de barriga. No es por nada, pero los comentarios de la gente que ha estado viéndola durante estos cuatro años y ahora esta cuarta temporada han sido maravillosos. Los planes de la obra es estar en una gira nacional, consolidar la obra en teatro y bueno, estar a la orden para todo aquel empresario que quiera contratar la obra para cualquier parte de Venezuela y bueno, si se nos presenta la oportunidad de salir al exterior, encantadísimo. Todo el mundo feliz y contento con nosotros porque se ha sentido identificado con la rutina. Hay gente que se siente identificado con lo que cuenta Arturo desde su perspectiva del duro, que ese es su calificativo dentro de la obra. Hay gente que se identifica conmigo desde el punto del matrimonio o de las relaciones de pareja o cómo se solventa una pelea entre pareja. Hay gente que a Jordi también tiene su público que lo aclama, ya que es uno de los hombres más sexy del mundo, considerado así por la revista Gourmet. Porque él es sexy pero en las panaderías. Y por supuesto, Barry, el personaje del machazo desde su perspectiva que quizás menos experiencia tenga con la fémina, tiene su cuota también de sabiduría gracias a su tratamiento desde las peluquerías y los viajes que ha realizado y los contactos que ha tenido y los chismes. Entonces la gente, todo el mundo se siente relacionado y se siente identificado en alguna parte. Tenemos esposos que salen gracias porque dijeron lo que yo no me atrevo así en la casa. De verdad que nosotros somos cualquier persona que pueda estar en la calle con su pareja y que explique su experiencia con su pareja tanto en un divorcio como una separación, como una pelea, como una reconciliación. Porque no solamente puede ser una pelea. Y es muy jocoso. De verdad que hemos amalgamado cuatro talentos maravillosos esta temporada. La obra la pueden disfrutar todos los viernes, sábado y domingo en el Teatro Premium Los Naranjos a partir de las 7 de la noche. Las entradas las pueden conseguir en la taquilla del teatro o a través del www.teatropremium.com. Ahí usted se mete, utiliza ese maravilloso mundo del internet y compra por correo electrónico. Y usted busca ahí facilito. Solo paellas le da clic, compra y listo.